Vamos a ir con los leones del zodiaco, donde estábamos. Miren, leones, de hecho, esta es una semana en donde deben de trabajar temas que tienen que ver con crecimiento personal, o sea, temas de coach, temas que tengan que ver con asesorías, más, más, como que lo ayuden a alimentarse, a nutrirse, pero saben algo, también deberían de fijarse si podrían hacer algo muy corto en temas de educación financiera, ya que lo van a necesitar. Miren, Leo es el signo más creativo del zodiaco, por eso es que Leo tiene que saber no solamente utilizar sus finanzas, sino invertirlas, por eso es que Leo va a regir la independencia. El número de la suerte de ustedes es el 7297, 7297, y voy a ir con los virgos del zodiaco, miren, virgo, de hecho, el planeta de ustedes, que es Quirón, que es aquel personaje sanador del zodiaco... ¿Se han visto que aquí no hay virgo? ¿Quirón? No, no hay virgo. ¿Quirón? No, Quirón, Quirón. Ah, no, Matallana está diciendo, Juan Esteban Matallana, nuestro Messi, nuestro control, que el hombre es virgo, no le creemos mucho, pero... ¿Qué es el virgo? Usted no se no que avise pues con él. Miren. ¿Qué es, virgo? Ay, Messi. Echese algo. Miren, a todos los signos del zodiaco les va a regir un planeta, a virgo lo va a regir Quirón, y Quirón de hecho acaba de despertar, ¿qué es eso? Como que su energía comienza a andar directo y dejan de estar retrogrados los virgo, porque han estado retrogrados muchos meses, miren... Si él es bastante retrogrados, él es muy retrogrado, sobre todo manejando la consola. Virgo, esta es una semana en donde ustedes ya por fin van a volver otra vez a retomar todo lo que dejaron en el pasado, y como que las cosas van a ver cómo se van soltando y van avanzando, por lo menos en temas emocionales y en temas laborales. El número de la suerte de ustedes es el 43, 28, 43, 28, dime. Dani, ¿y cómo está el virgo con el tema carnal? Virgo es un signo que sana heridas. Dios mío. Ay, o sea, se la... Se la sierra. Te puede sanar el corazón. Te puede cerrar esa herida que tienes ahí. En lugar de abrirte las de la sierra. Miren, vamos a ir con las balancitas del zodiaco. ¿Qué te hicieron ahí tan profundo? Miren, balanzas, es importante que esta semana lleguemos a acuerdos, pero también a solucionar problemas que tengan que ver desde la parte emocional. Sin embargo, les voy a decir algo, por fin, esta semana ustedes pueden conectar con alguien a nivel emocional para que puedan iniciar una relación de pareja. De hecho, esta es la mejor semana que ustedes pueden tener para iniciar relaciones, sociedades o alianzas. El número de los acertes de ustedes es el 8457, 8457 y voy a ir con los últimos signos del zodiaco que son Scorpio. Miren, Scorpio, de hecho, ideal para acercarse a alguien en temas de romance para poder perdonar. ¡Ay, John! Pero también aprovechen la mitad de semana... La DJ y pirata. ¿La mitad de mi cuerpo? ¿Cómo es sí? Exactamente. No, la mitad de semana. La mitad de semana la pueden aprovechar para que puedan hacer temas relacionados a compras, a organizar algún tipo de venue, que van a hacer fin de semana o qué sé yo, porque van a ser muy buenos anfitriones y además de eso van a conectar con la energía de otras personas, o sea, van a conectar con aquellos que van a estar compartiendo. Yo tengo una conexión ilegal de Codensa, podría decir. ¡No! ¡Qué energía! Miren, el número de la suerte es el 5321, 5321. Oiga, ahora toca decir, Messi le sana la chaza a Yaya. ¿Cómo sería? Dígalo, dígalo rápido, Yaya. No, pero diga a Daniel, a ver. Messi le chala la chaza a la chaza. Messi le sana la chaza. Le chiza la chaza a Yaya. Messi le chaza la chaza a Daza. ¡Daza! ¡Daza! ¡Oh, Daza! ¡Aparecieron las llaves! ¡No!